bienvenidos a famous close up pues te cuento que cristian odal y belinda los mismos que justamente iniciaron su noviazgo en lo que fue julio del año 2020 y además de eso tan sólo un año después de relación se comprometieron en mayo del año 2021 pues ahora nos dejaron vestidos y alborotados ya no tenemos boda porque se ha confirmado finalmente luego de tantos rumores que se acabó el amor y es que justamente los cantantes mexicanos ya hicieron oficial su rompimiento y fue precisamente cristian odal quien se encargó de hacer este anuncio el pasado día sábado a través de sus redes sociales donde pues comentaba que la relación había llegado a su fin hemos decidido ponerle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja llevándonos cada uno lo mejor del otro esto lo comunicaba cristian odal a través de una historia que estuvo compartiendo a través de su cuenta oficial de instagram donde también odal se encargó entonces de pedirle lo que sería respeto a todas las personas cercanas y también a los fanáticos a los medios de comunicación luego de que estén atravesando lo que sería este rompimiento pues parecía que esta iba a terminar en boda estamos todos esperando que finalmente se diera el matrimonio del año pero nos hemos quedado con las ganas pido respeto por la decisión que hemos tomado en donde además cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y además de esto pues él agregaba siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices y por los tiempos de prueba o sea por las pruebas que vivieron me imagino que serán los momentos no tan felices que pudieron atravesar en la relación sin embargo a pesar de que cristian odal pues ya estuvo haciendo oficial este anuncio belinda por su parte no ha reaccionado en lo absoluto ante el rompimiento desde sus cuentas personales pero sin embargo si hubo una reacción por parte de su mamá quien estuvo compartiendo un mensaje que mostraba cierto grado de apoyo en esta decisión que acaba de ocurrir recientemente en lo que sería pues el noviazgo de cristian odal y belinda la madre de belinda se encargó también de compartir una historia diciendo en este tiempo de pensar que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas de nuestra familia con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes decía la señora shul y desafortunadas de esta manera pues hacía obviamente referencia a la pérdida de la vida de la abuelita de belinda y también pues pedía comprensión a todas las personas por estos momentos que ellas están viviendo compartiendo esto con una historia que tenía el respectivo moño negro de luto y allí también hemos visto cómo entonces belinda estuvo reaccionando y reporteando lo que fue la historia de su mamá agregándole una frase que decía si mami tienes toda la razón así es sin embargo como les mencioné beli no ha reaccionado en lo absoluto a este rompimiento y bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta ruptura que nos ha sorprendido a todos vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal porque esto es famous close up y y